hola amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta caja en forma de corazón decorada con flores bueno lo primero que voy a hacer son las flores voy a utilizar una hoja de papel bond de color y voy a cortar cuadros o círculos de 10 por 10 yo voy a cortar cuadros voy a doblar la hoja así como les estoy mostrando en cuatro partes estas están unidas y de este lado están las partes separadas aquí con la regla voy a marcar como ya les comenté 10 por 10 centímetros y después lo voy a cortar la doble así para tener cuatro cuadros de una sola vez y bueno después lo que voy a hacer es que le voy a retirar las puntas de esta manera para hacerlo como un poco más redondo aunque como ven pues no es un círculo de esta manera va a quedar y después lo que haré es que voy a empezar aquí a cortar en forma de espiral así como les muestro hasta llegar al centro aproximadamente voy a cortar de un centímetro o centímetro y medio de separación así como les estoy mostrando es como voy a ir cortando aquí en el centro va a quedar un circulito así de esta manera y bueno lo siguiente que voy a hacer es que voy a utilizar un palito de brocheta voy a empezar aquí donde está la orilla del corte y voy a empezar a enrollar sobre el palito voy a ir enrollando justo no tan apretado de esta manera es como voy a ir así enrollando todo este papel con mi dedo pulgar estoy tratando de que en la parte de abajo no se desfase mucho que se desfase arriba pero abajo que quede un poco parejo y miren así es como voy a enrollarlo aquí voy a ir soltando un poquito para poder sacar el palito de esta manera voy a ir soltando lo que enrollé y ya si va a quedar formada la rosita o la florecita ya que tenga así formada la rosita lo que voy a hacer es pegarla aquí por la parte de abajo voy a poner una gotita de silicón aquí sobre el círculo para pegarlo de esta manera voy a tratar de que se alineen todo lo que está enrollado para que llegue hasta el fondo y se pegue ahí donde estoy poniendo el silicón la voy a voltear y aquí la voy a acomodar y de esta manera ya quedó la rosita es una rosita pequeña si ustedes quieren pueden modificar la medida y hacer un círculo o un cuadrado más grande para que salga una flor más grande yo las estoy haciendo así pequeñas voy a hacer de dos colores yo voy a combinar rojo con rosa así que aquí voy a formar otra florecita o rosita en color rosa de la misma manera como ya les mostré voy a enrollar todo sobre el palito y ya después voy a pegar aquí en la parte de abajo para que ya quede lista aquí están ya las dos rositas y bueno ya tienen que hacer ustedes la cantidad que necesiten yo al final les voy a comentar cuántas utilice para la caja les voy a compartir este molde de corazón comúnmente corto el molde del papel y lo pongo sobre el cartón y ese es el fondo de la caja con el fondo me guío para cortar la tapa y eso me da unos milímetros extra para que la tapa le quede bien a la caja en este vídeo les voy a mostrar por ejemplo este molde de corazón aquí tengo yo dos piezas y voy a utilizarlas de esta manera aquí como ven la línea que hace el corazón la línea negra está un poco gruesa son unos cuantos milímetros entonces por eso tengo aquí dos imprimidos moldes que voy a cortar por aquí adentro de la línea para sacar el molde del fondo de la caja y voy a cortar por afuera de la línea para sacar la tapa y eso me va a dar los milímetros que necesito esta es otra manera en la que pueden ustedes utilizar los moldes pueden imprimir dos o pueden calcarlo con otra hoja ya sea del banene o de papel normal si ustedes no quieren imprimir los moldes o quieren hacer una caja mucho más grande porque mis moldes son tamaño carta pueden utilizar el papel del tamaño que quieran para hacer el molde pueden empatar dos hojas tamaño carta y hacer así de este tamaño el corazón aquí les voy a mostrar fácilmente cómo hacerlo doblan así el papel que van a utilizar esta parte está unida aquí voy a bajar como dos centímetros obviamente depende del tamaño del corazón pero tienen que hacer una forma así redondita y después me voy a ir así inclinado hacia esta punta de esta manera aquí lo voy a cortar ya en otros vídeos les he mostrado esta forma y miren fácilmente podemos hacer el corazón del tamaño que ustedes decidan bueno aquí voy a cortar los moldes como ya les comenté para la tapa cortaré por la línea en la parte de afuera y este que estoy cortando para el fondo será en la parte de adentro y ya de esta manera voy a sacar mis dos moldes que necesito para armar la caja aquí les voy a escribir de todos modos fondo y tapa yo primero los voy a cortar en este cartón reciclado de una caja es un cartón grueso también voy a cortar unos en esta cartulina iris también pueden utilizar cartón corrugado y yo voy a utilizar este cartón grueso porque a los costados no le voy a poner pestañas solamente lo voy a pegar ahorita yo les voy a mostrar cómo en el primer comentario les voy a dejar un tutorial de otra caja en forma de corazón que ya les había yo compartido esa a los costados si les puse pestañas es otra manera de hacer las cajas así que se las voy a compartir y bueno aquí de un lado yo le voy a poner la cartulina y para el corazón en la parte de adentro voy a utilizar hojas de color ustedes ya pueden darle el terminado que quieran pueden dejar así el cartón pueden pintarlo bueno entonces ya voy a cortar todas las piezas que necesito tanto del fondo como de la tapa para formar la caja ya tengo aquí todas las piezas que necesito y lo que voy a hacer es poner silicón para pegar la cartulina si cuando forren ustedes el corazón de cartón se sale aquí un poquito la cartulina pues le vamos a emparejar porque ahí es donde voy a pegar el costado entonces vamos aquí emparejar obviamente nada más la cartulina el cartón no porque ya es el tamaño que necesitamos y bueno del lado donde voy a pegar el corazón de papel voy a utilizar pegamento adhesivo porque con el silicón frío se moja así que ya quedaron aquí listos los corazones voy a empezar formando el del fondo que es este voy a utilizar una tira que mide 8 centímetros de ancho lo largo obviamente va a ser lo que necesitemos la cartulina mide como 70 centímetros de largo no alcanza para este corazón así que aquí le voy a empatar otro pedacito de esta manera así como les estoy mostrando y la tira que voy a utilizar para formar la tapa mide 5 centímetros aquí se las voy a mostrar quedan como 3 centímetros de la parte de abajo que se van a ver aquí a la tapa también le voy a empatar un pedazo y bueno ya voy a empezar a pegar la tira alrededor del corazón pueden dejar para la parte de adentro o para la parte de afuera el lado que ustedes quieran ya sea la cartulina o la hoja de papel voy a poner aquí el silicón de esta manera yo la cartulina la voy a dejar hacia afuera aquí voy a poner silicón caliente y voy a empezar a pegar esta tira hay que pegarla bien en la orillita aquí ahorita les voy a mostrar cómo es que tiene que quedar de esta manera aquí les muestro así es como va a ir quedando y bueno ya voy a seguir pegando en todo alrededor del corazón este que es el fondo de la caja como es cartulina aquí fácilmente podemos acomodar en esta parte que va más adentro para formar el corazón ya que esté pegada pues ya vamos a doblar la cartulina para darle bien la forma aquí le voy a cortar lo que me sobra voy a dejar como un centímetro extra aquí lo voy a doblar pueden meter esta pestaña en la parte de adentro o pegarla aquí por la parte de afuera como ustedes quieran como se les haga más fácil yo la voy a poner aquí en la parte de afuera y ya con eso pues ya va a quedar aquí el fondo de la caja así es como queda y de la misma manera voy a pegar el costado en este corazón que va a ser la tapa bueno ya tengo aquí los dos listos antes de ponerle la tapa voy a cortar tiras de papel china en rosa y en rojo pueden también poner el pliego nada más así doblado o un poco arrugadito voy aquí a frotarlas para separar las tiras y así van a quedar ahora ya le voy a poner la tapa a la caja y de esta manera es como ya queda lista ahora voy a pegarle las flores que hice aquí tengo ya todas las flores y bueno lo siguiente será ir pegándolas aquí con silicón caliente yo como hice dos colores voy a ir intercalándolos las estoy acomodando muy juntitas pero pues ya ustedes si quieren ponerle solo en alrededor como ustedes quieran y miren así de fácil ya está aquí mi caja lista se ve súper bonita así es como queda yo utilicé 50 flores exactamente y las florecitas aproximadamente son entre tres y medio y cuatro centímetros a veces cuando las enrollamos pues unas quedan más abiertas que otras pero bueno yo les doy esas cantidades para que ustedes se den una idea amigas espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden compartirlo me pueden dejar un comentario un like y nos vemos en la próxima muchas gracias bye y